Vamos Larvin, suéltela 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 Vamos Larvin Vamos Larvin Dele Larvin Dele Larvin Dele, manda un hueco Dele, dele Dele Larvin Ahí Larvin Dele Larvin No lo perdone Dele Vamos Larvin Suéltela No se espere No se espere No se espere Vamos Larvin Vamos Larvin Díganlo 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 Vamos Larvin ¡Vamos, Henry! ¡Contado! ¡Esa es! ¡No estamos en el papelito! ¡No estamos en el papelito!